Venga, dale Venga, recoges, José Frito, recoges Josiquillo, venga, José Frito Venga, pistacho, recoge esto ya Recoge esto, pistacho Carajo, no te estoy siendo yo No te estoy siendo yo que lo vas a coger, carajo Y va a ser más gordo, si mato Venga Es un par, es un par con un 15 kilos Venga, agelito, más liderito, venga Cama Graba Graba, corre ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? Claro, deja, deja A ver, estamos Líctor, dale Líctor, dale Líctor, dale Si El Instinto Líctor no estoy bien Si! Hay un 10 minutos de video Luego en un caso No hay manera de reufar Es que nos ayudó este niño que una gormila Es cojada porque es un par como un católico Es algo como ese es el gasto, es un espíritu te lo pongo no te pongo da de mi asunto vale ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ponle la patita por los altos! ¡Para atrás! ¡Para atrás y para acá! ¡Recobre! ¡Recobre! ¡A la vez que va para atrás, recobre! ¡A la vez que va para atrás, recobre! ¡Y para mí, cerca! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡No montes! ¡Cuando a la pata no montes! ¡Ahí viene! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Para atrás! ¡Ooooh! ¡Pintazo! 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 ¡Ooooh! ¡Chiquillo! ¡Ooooh! ¡Chiquillo! ¡No van ahí! ¡Pintazo! ¡No! ¡Tют así un cabrón ahí! ¡Ja, mira! ¡Yeah! ¡Que me lo hizo! ¡Te lo hice!